Que para Guillermo Duró, ya el Falcón Pérez da la orden y comienza el juego aquí en Massachusetts. Están jugando a Atlanta y a Casuso. Guillermo Sánchez, mucha gente en el área chica. Pone Guillermo Duró, el que busca arriba es Salva. Le quedó el rebote a Tolosa, a ver si puede rematar Tolosa. Está en el área, el que ponía el taco era el Ramos. Dijo que no, el árbitro, por eso el que juega es Salvatierra. Se caía Rodrigo Alonso, quiere jugar por abajo, tremendo lo de Salvatierra. Sale Brambati, a chicar, bien, el arquero, Gastón Brambati. Un momento a Gómez ahí, eh. Va a levantar el centro ahora. Jam, el cabezazo por arriba del travesaño. Era de Rodrigo Chao cuando el árbitro. Artuga que intentaba, Ramos que iba. Descargó mal, corta a Alan Sánchez. Después la salga con Salvatierra. La ponen cortada para Fernández. Llega para el primero, está, 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 gol. 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 Este es Barría. Mete el centro, Barría, el segundo palo va a recibir Ramos. Lindo, recibe, baja con el pecho. No señor. Sí, sí, sí. ¿Y por qué dice que no el árbitro con la cabeza? Marca el gol de Atlanta. Gol. Gol de Alto Belli. Confusa esta situación, pero Ramos metió el pase atrás porque estaba en la línea de fondo. La banda izquierda tiene un sapo, la pelota enganchó y se llevó la pelota, sigue. Pero insistió hasta última instancia, por eso termina perdiendo. Después el centro de Sánchez, saca Chavo, le queda Ramos, sale el remate y va a quedar a Tolosa. Cerca del palo derecho de Julio, salvá. La va a cambiar en forma de centro, vamos a ver. Vamos, Unge. Le pegó con rosca, lo busca arriba al Tobel y cierra Capazzo. Lo tiene, pega el barril, enganchó, lo tiene. Está, está, está. Tapó, salvá. Tapó, salvá. Tapó, salvá la terminó quitando Capazzo. Tiene que acomodarse. Buscar compañía, la cambió muy bien para Salvatierra al pie. Enganchó el nueve, se jugó la personal, al piso Barre Molina, le quedó allí. La meten en el área, lo tiene Fernández. Tapó Brambati, tapó Brambati, lo tuvo Fernández. Casuso para ganarlo, a 15 segundos de final. Es la última de este partido. Dija Lázaro Romero. Mete el centro abierto, llegaron todos, el cabezazo está, ¡gol! ¡Gol! ¡Chao! ¡Gol! 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 Gracias.